Oye mami, esto es tuyo En vida que me quisieras, en vida que me quisieras De muertos ya para qué, de muertos ya para qué Ahí todo se ha de quedar Si he sido yo molestoso con quienes más he querido Pero sé que algún día se acabará cantando este Si acaso me llega el destino de partir ya de este mundo A nadie molestaré, a nadie me fijaré Ahí todo se ha de quedar Déjame llorar Esta amarga tristeza invade mi alma Tendró la calma y da mi vida Envuelta en lágrimas, riego tanto por tu querer Esa amarga tristeza invade mi alma Tendró la calma y da mi vida Envuelta en lágrimas, riego tanto por tu querer Tendró la calma, riego tanto por tu querer Esa amarga tristeza invade mi alma Tendró la calma y da mi vida Envuelta en lágrimas, riego tanto por tu querer Esa amarga tristeza invade mi alma Tendró la calma y da mi vida Envuelta en lágrimas, riego tanto por tu querer ¿Cómo pasó este dolor? Con una copa de vino, una botella de ron ¿Cómo seco mis lágrimas? Si mi gel, cigarro sabe la verdad ¿Cómo seco mis lágrimas? ¿Cómo seco mis lágrimas? ¿Cómo seco mis lágrimas? Si mi gel, cigarro sabe la verdad Con mí te vino, me quitas las penas Trajito bueno para los amores Comienzar de vino porque estás conmigo Si en mi vida no existen amores Nunca me olvides, no mi amor, que en tus recuerdos quiero estar yo Nunca me olvides, no mi amor, que en tus recuerdos quiero estar yo Mira el retrato que tienes de mi, en el verano cuanto te quiero a ti Mira el retrato que tienes de mi, en el verano cuanto te quiero a ti Llegó el momento de partir, adiós mi vida y ser muy feliz Llegó el momento de partir, adiós mi vida y ser muy feliz Seca tus lágrimas, no llores, que el clandestino lo hizo así Seca tus lágrimas, no llores, que el clandestino lo hizo así Mis ojos se me nublan al saber que tu amor me estoy olvidando Sé que será difícil para mí, el tratar de olvidarte y que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena, si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha, que no sabrás saber que ya te marchas No vayas a pensar que siento pena, si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha, que no sabrás saber que ya te marchas Son solo dos gotitas de escarcha, que no sabrás saber que ya te marchas Acuérdate, acuérdate, que una vez yo fui tu amante Que una vez yo fui tu amante, que una vez yo fui tu amante Y tú ya lo has olvidado, y tú ya lo has olvidado Pobre corazón, no resiste el dolor Pobre corazón, no resiste el dolor Se va a morir de puro amor Se va a morir de puro amor Pequena y grata, no me desespero Pequena y grata, no me desespero Si te olvidé, tengo razón Si te olvidé, tengo razón Música 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 Te pido que me mires un poquito más Y al mirar me comprenderás Te pido que me mires un poquito más Música Y al mirar me comprenderás Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero, que te quiero Sin tu amor vivir no podría Música 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 Música